Por siempre y para siempre Toda la vida solo para ti En su volumen 4 Luisito Quispe Para todos los enamorados solteros De corazón a corazón Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más siento morir Yo sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Yo sin tu amor no sé qué hacer No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Vaya mis saludos para mis panas verdadero Misael Batirema Manueliza En los Estados Unidos Los mejores arte y musical Claro que sí Sí, 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 sí Manueliza Ponga una cerveza y tomamos en las mancatas En las calles en Estados Unidos Verdadero chimborazo Ecuador Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más siento morir Yo sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Yo sin tu amor no sé qué hacer No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Para la familia Baquilema En Caracas, Venezuela Con mucho cariño En Estados Unidos Para todos mis latinos ecuatorianos Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Con mi chulla hijo Cristo Brerick Verdaderos arte musical Siempre adelante En los Estados Unidos Claro que sí Nacido en Ciudad de Minneapolis ¡Sabor! Quisiera estar junto a ti Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Chiquitita Por siempre y para siempre Tú serás mi amor Amarnos toda la vida Chiquitita Amorcito de mi vida I love you forever Luisito otra vez Claro que sí En Quito, Ecuador Para mis panas de chimborazo Amorcito de mi vida Chiquitita Amorcito de mi vida